Caballo de mil batallas Caballo de mil batallas, de mil batallas, honorable luchador Hoy te rinden homenaje mi voz y mi versación Voy a viajar con mi canto por muchas mangas, nombrando en cada región A los buenos goleadores que se destacan cuando hacen una actuación En Valencia Junio Ríos, que sobre el rojo ha causado sensación También sobre la Totora, el jinete Eduardo León Iván Núñez Los Calderas, los Salvatierra merecen un galardón Junto a Fernando Barreto, bueno en cualquier situación A Roberto Coronel